¡Qué calidad para sacarse el arquer y definir! ¡Y Liga resuelve un partido que era parejo esta vez! Ahí viene el Oren, la isla larga, centro de gol, centro de gol, centro de gol, ¡está! ¡Rodrigue, gol! ¡Gol! Va para Asimido, destilado está Praia Rodríguez, el cambio para Gastón, ahora sí. Ahí está Gastón, 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 Gastón. ¡Gol! Hay toque interno, bien como se mueve, uy qué buena pelota, corre Gastón. Gastón, 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 to, 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 toma gol, ¡Gol! Pica Julio y vale, rompió en la espalda de Roca, tiene el gol Julio, adentro el trago, ¡Gol Rodríguez! ¡Gol! La Liga de Quito Rodríguez. De venir a Irton, un flu. Cuando viene Brian Rodríguez, buena para Gastón Rodríguez, ¡Gol! ¡Gol! Acelera, busca el fondo, al medio, peligro, ganó bien. Rodríguez, gira, se entrevira, sale al medio, ¡Gol! ¡Gol! Rodríguez, tiene espacio, avanza González, centro al área. ¡Gol! Rodríguez, ¡Gol! Trompeza al piso, en el rebote, el Chavo Cruz va a levantar el centro al área. ¡Gol! ¡Gol! Marca Bonifaz y viene Trindade al área. ¡Rodrigo! Rodrigo Rosco que ejecuta, la manda al área, alguien que aguanta, hace una pirueta al segundo, ¡Palo! ¡Gol! Se enredó, Rosero. Afírmate con Rodríguez y el primero, ¡Gol! Salta Gastón Rodríguez, corre Cavalini, le queda Junior Arias, ahí va el 9. El cruce para Gastón Rodríguez, ¡Gol! ¡Gol! Venía Dible, Rodríguez, 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 ¡Gol! Y aquí vienen de nuevo, ¡Gastón! Gastón Rodríguez. Con su fechera, va a rematar Julio, nuevamente con Barcos, se la pone para Rodríguez, puede estar el gol, puede estar el gol, pelota adentro, ¡Gol! Rodríguez está el gol, le engancha a Gastón, Rodríguez tiene el gol, Rodríguez, ¡Gol! Y se quedó parado porque estaba en Versailles, allí está, todavía Barcos, se metió que culgar el centro al área. ¡Gol! Ya ves un sí como corre. Sí, se parece. El centro elevado, llega Rodríguez, ¡Gol! ¡Gol!